Faltan dos días para que se cumplan exactamente dos meses desde que la directiva de la Asociación de Vecinos del Parque Barbaña solicitase una entrevista con el alcalde Francisco Rodríguez para abordar los importantes problemas de esta zona de la ciudad, entre los que sobresale el botellón. Según la presidenta de este colectivo, Rocío Díaz, desde el pasado 9 de febrero se encuentran a la espera de ser recibidos por el regidor. Señala que sí ha hablado con diversos concejales, pero considera que el problema del botellón es lo suficientemente grave como para que el interlocutor principal sea el máximo responsable del Consejo de Urense. Mientras, los contenedores de vidrio y basura orgánica se acumulaban este fin de semana en torno al palco de la Banda Municipal de Música, un espacio en pleno casco histórico en el centro de la ciudad y considerado como un elemento a conservar que ha perdido notablemente su estética y ha empeorado su imagen como consecuencia de los efectos que el botellón deja en su entorno. La situación se repite en el llamado Parque de las Zapatillas y en la Praza de Magdalena, también está en el casco histórico. Son las tres zonas donde ahora se concentran los jóvenes. El problema del botellón sigue sin solución con el agravante de que el buen tiempo multiplicará el número de participantes. Gracias.